Muchísimas gracias. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre estoy matando con lo mío. Y a ti te veo atrasado y confundido. No eres de los míos. Siempre sueldo la grasa nueva. Todo el mundo lo que va a soltar el Omega. Se frustran y buscan los colores que yo hago. Pero lo que tengo es superior. Enrojar. Omega. Vamos a prenderlo. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre estoy matando con lo mío. Y a ti te veo atrasado y confundido. Tú no eres de los míos. Siempre sueldo la grasa nueva. Todo el mundo lo que va a soltar el Omega. Se frustran y buscan los colores que yo hago. Pero lo que tengo es superior. La verde es baja de Suiza. Y tú mataste una chicha. Pero yo te impacto por la pírica que te improvisan. El Omega viene burlao. Esa cacao. En la calle soy duro. Y tú estás claro que siempre ando. Y tú estás blanco y si de seco como una anguila. Yo vuelo de noche como el vampiro. Y tú mientras tanto cuando me bajo del maquinón. Con el prendón suelto un suspiro. Son maneiros. Y nosotros estamos adelante. Coronando todos los días. Sonido, dale pa'lante, al audio. Tú estás desaparecido, moligo a palo y tirado a la hermana. Son frágiles como trajecitos de encaje. Ustedes son aguajes. Pero cuando yo suelto los míos, los Omega tienen que llegar. Son frágiles como trajecitos de encaje. Ustedes son aguajes. Pero cuando yo suelto los míos, los Omega tienen que llegar. ¡Ahí sí! ¡El mazo que no le pone! ¡Dale tabla! ¡Dale tabla! ¡Omega! ¡El fuerte! ¡El más criminal! ¡El real! ¡Eh! Tengo la nata, la verdadera gracia. Tengo la vaina, la lírica que te enfada. Lo tuyo manzana podrida, que solo duran dos días. Es que lo tuyo lo matan heavy como de niño, ¿no? Son frágiles como trajecitos de encaje. Ustedes son aguajes. Pero cuando yo suelto los míos, los Omega tienen que llegar. Son frágiles como trajecitos de encaje. Ustedes son aguajes. Pero cuando yo suelto los míos, los Omega tienen que llegar. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Cómo está! ¡El real! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos los mismos! ¡El fuerte! ¡El real! ¡Bien! ¡El fuerte! ¡El fuerte! El Real Pónchalo, pónchalo, pónchalo Ay, ay, ay Omega Yacelo El Fuente Branda, branda Omega Macarillo Lo era bien, bien presente El Fuente Lo rico En Real Así lo me da